buenas bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a jugar un fan game que se llama bun bunis place es nuevo ha salido hace unos días y bueno es un fan y bastante desconocido vale tiene pinta de ser un poco simple quizás pero el sentido de este canal es darle oportunidad a todo tipo de fan games así que vamos a probarlo porque no tiene mala pinta vamos al nuevo juego como siempre se busca un empleado vale en bun bunis place dice únete al equipo estamos contratando un guardia de seguridad las tareas incluyen monitorear cámaras asegurar el restaurante y la seguridad de los animatrónicos entre las 12 am a las 6 am no se necesita experiencia bun bunis no se hace responsable de cualquier daño o muerte que pueda ocurrir en el establecimiento noche uno venga tenemos llamada también a ver si me entero de algo a ver si lo puedo subtitular pero lo contrario que sé si me entero es unambiente de la empresa que tengo que pasar bienvenidos a la mesa de bun bunis place a la mesa donde los hijos y los adultos tienen divertido y donde la fantasia viene a la vida. Todo mientras comiendo comida bebolito .Claro una respuesta. Se ve bastante bien. no es liable por ningún daño a la propiedad o la persona. Tu trabajo como guarda de seguridad es mantener los intrusos de los restaurantes. Estas animatronicas son muy importantes piezas de tecnología, así que tendrían a ser un objetivo en los ojos de los niños. Ahora, sobre todo lo importante. Las animatronicas pueden actuar un poco extraño durante la noche, pero no te preocupes demasiado. Nuestros técnicos están conscientes y nos aseguraron que las animatronicas no tienen un protocolo de la noche. Así que cuando detectan una sala vacuna, tienen una sala vacuna, tendrían que caminaran hasta que se descanse a ti, pero te aseguro que no hay nada que preocuparte. Aquí algo que podría ser útil. Hay un poco de quirk con la sala que tienes. Tienes dos puertas, pero uno de ellos está en la fritz. Tendrá un tiempo para arreglar. Así que para ahora, vas a tener una puerta de trabajo. Te ha dado una flashlight para ayudarte a ti. Si encuentras alguna de esas animatronicas creciendo en la oscuridad, puedes usarla para tener una buena vista y decidir qué hacer, como cerrar la puerta. Si es el animatronico que se descanse por la puerta aburrida, solo apuntes y agrega tu flashlight a él hasta que se descanse. Básicamente, el blinde a él, se descanse su sistema y lo resete. Pero si es el animatronico que es una historia diferente. Quieres evitarlo a todos los costos, y cerrar todo el oficio pronto. Se ha hecho evitar las áreas oscuras. La única manera de saber si hay es para ver las cámaras. Si no aparece en uno de esos, es probable que esté en tu puerta, que estén viendo a ti. Vale. Esa es la que funciona. Las cámaras son bastante simples. Lo que no tengo es un mapa de cámaras, y eso lo voy a echar de menos, para ubicarme un poco. Pero dice que si no veo un animatronico en las cámaras, se ha desaparecido. Probablemente es que esté en las puertas. Aquí podemos apagar la energía. Y tenemos el reloj aquí, fijaos, en la oficina. Una M. El póster de Celebrate. Muy chulo. Aunque no hay nariz de la suerte. Y ya son las dos. Pues el juego se ve bastante bien. ¿Qué queréis que os diga? Está bastante cuidado. Me gusta. Vale. Vamos a vigilar a estos cabezones. Este, por lo que me ha dicho, funciona como Foxy. Que lo mire de vez en cuando. Vale. Claro, me gusta un mapa de cámaras, porque así veo los pasillos y veo si alguien se aproxima. ¡Es este! El ciervo. Cámara 3. ¿Y cuál será la cámara más cercana a mi posición? Ni idea. Está en la 3. Tengo que ahorrar batería. Se acerca. 2B. Cámara 2B. Y se ha movido otro. Creo. Sí. Tenemos al ciervo. ¡Uh! ¡Qué chulo! Y a este otro. Hay dos en movimiento. Lo que no sé es las mecánicas. Eso sí que no me he enterado. No sé si me lo ha dicho. Claro, es que uno puede funcionar con la luz, a lo mejor, con la linterna. Otro con la puerta. Otro apagando aquí. Así que espero que no me maten mientras descubrimos las mecánicas. Estoy intentando ahorrar batería. Porque son las 3 y tengo un 50%. No voy muy bien en la primera noche. Vale, vamos a mirar a este. Y creo que tenemos que estar preparados para las puertas. Vale. He apagado la luz y no ha funcionado. Así que será iluminarle en la cara. Porque esa es la puerta rota. La derecha es la puerta rota. Vale. Parece que en esta noche están dos activos. Vale. Vamos a ver si se acerca la puerta. Ahí está. Y el otro supongo que vendrá a la izquierda. No lo sé. Tengo que enterarme a ver las cámaras a qué pasillo llevan. A qué lado de nuestra oficina, quiero decir. Aquí tenemos un mapa en la pared, pero eso no me sirve para nada. No se han movido. Ahora sí. Vale. Despejado y despejado. ¿Qué personaje es este? No lo sé. Son las cuatro y no tengo mucha batería. Son noches largas, eh. Parece. El ciervo no ha venido aún. Lo tenemos aquí. El ciervo viene por la derecha. Esta es la cámara 3. Vale. Tampoco se ha movido. Se me acaba la batería. Ey. Eso parece un pasillo. Definitivamente. 4B. Atentos, eh. Están a punto de entrar. Son las 5. No tengo batería. Vamos a vigilar los pasillos. Voy a poner la cámara aquí en este. Que hay que vigilarlo. Creo. Que nos salvamos. Que nos salvamos. Sin enfrentarnos a nadie. Vamos. Cierro la puerta. Creo que se ha ido. Vale. Así que da golpes. Vale. Vale. Pues hemos aprendido cómo funciona uno, al menos. Una chidas. A ver. Que nos cuentan. Que nos cuentan. Hmm. Hello. Hey, there. Well, you made it tonight, too. See, it's not hard. My second call won't be as long, but I'm calling you to warn you about Bun Bunny, you know? He tends to become more active as the week progresses. So you must not forget to check on him on CCTV once in a while. See. It's really important that he, well, he's more stubborn. He will not go back to his stage once he gets closer. Hmm. Let's summarize this. The deer, hold your flashlight at him until he walks away. Do not turn the power off if he's there. The wild boar, turn off your power. You must not turn on the flashlight if he's at your door. Check on the CCTV if you have a doubt. The wolf, check with the flashlight. Close the door. Quite simple. The bunny, check on him once in a while. He will not walk away the closer he gets. It is advised that you turn off the power whenever you can to save power. All right. You should be okay for the rest of the week. Good luck and don't forget to smile. You're part of the family now. Good night. Creo que me ha explicado las mecánicas de todo, de todos, pero... Me he hecho un lío. A ver, este me ha dicho, el conejo. Claro, que se vuelve más activo, ¿no? Cuando regresan las noches. Hay que mirarlo. Y si avanza, no retrocede. ¿Vale? Por eso hay que mirarle. Chequearlo de vez en cuando en las cámaras. Los demás, pues, bueno... Hay uno que no sé cómo funciona. Ese del fondo. Me he dado cuenta de una cosa. Y es que si apagas la energía en la pared... Mirar. Claro, no lo estamos usando. Desaparece el uso de energía. Así que en lo que se activan... Creo que lo mejor es mantener apagada la energía. Vale. Ehm... Se ha movido otro que no se había movido. El que estaba al fondo. Ese. Que lleva un traje. Ehm... Creo que ese es apagar la energía, pero no estoy seguro también. Creo que viene por la derecha. No lo sé. Vale. Es que además son noches largas. La energía no dura mucho. Y de hecho creo que lo que tendremos que hacer es apagarlo de vez en cuando cuando podamos. ¿Vale? La... La electricidad. Para ahorrar batería. Ahí está. Están los dos aquí. Despejado. A ver quién viene antes. Este no se ha movido. Así que genial. Son las dos. Lo que quiero saber es... ¿Cuál es la última cámara que lleva al pasillo derecho? Y al izquierdo. Para estar preparado justo antes de que entren, ¿vale? Y no despistarme. A ver. En la cara. Te iluminamos. La cámara cuatro. La cámara cuatro es... Vale. Justo la última. Ok. Cámara cuatro. Creo. Sí. Vale, son las tres. Voy bastante mejor de batería ahora. ¿Se ha movido? Ah, no. Está aquí. Creo que puedo apagar. Unos segundos. ¡Ey! ¿Puedo abrir? Sí. Hace unos pasos, ¿vale? Así que genial. Vale. Están los dos aquí. A ver quién viene antes. Vale. Se ha ido. A este no podemos iluminarle. Porque si no nos matas. Al toro. Al toro. Es como un toro, creo. O algo así. Vale. Las cuatro. Muy bien. Este no se ha movido. Ok. Bueno, pues lo vamos entendiendo. Lo vamos entendiendo. Tenemos un ciervo, un conejo... Y es que estos dos no sé qué son. Ahí está. Hacen un sonido cuando están en las puertas. Muy bien. No se ha movido. Creo que puedo apagar. A ver. Sí. No hay nadie cerca. Voy a apagar. Sí. Y un 36%. ¿Veis? Pues hemos ahorrado un montón. Apagando las luces. Es que, ¿qué animal es este? ¿Es un lobo? Puede que sea un lobo. Sí. Ahí están los dos. Cuidado con el ciervo. Me encanta como se ve aquí. Eso es como si fuera Parson Service. Ahí está. Vale. Cuidado. Puedo abrir. A este no podemos iluminarlo, ¿vale? En la puerta. Hay que cerrar. Se ha movido. Ostras, es que la noche es larga, eh. Ya está. Bastante bien, pero se va a complicar, eh. Noche 3. Pues el juego es sencillo. El juego es sencillo, pero está bien. Está bastante bien. Mi problema es que son noches muy largas. ¿Hay llamada? Pues entonces solo hay que encargarse de sobrevivir. Y... Ahorrar energía. Sobre todo. También. Ostras, pues... Ya se están moviendo. Ya se están moviendo. Se han movido todos. Salvo el conejo. Puff. Vale. A ver quién venía antes. Apago. Se va. Vale. Ahí sigue el conejo. Hay que vigilarlo. Bien. Vale. La confusión puede venir por esos dos que vienen por la misma puerta. Porque uno... Eh... No podemos utilizar la otra mecánica. Porque si no, nos mata el otro. Vale. Eh. Vale. Se va. Y ahora... Puedo apagar las cámaras un poco. O sea, las... La batería. Unos segundos. De respiro. Venga. O sea, ha movido el conejo. Genial. Bien. Es la una todavía. Son noches muy largas. Es mi problema con el juego. El endo estaba de pie. Y no son imaginaciones mías. Uno de otros. Claro. Barajado. Un cambio. Y nobug. Hay que hacer aquí con la esp Any怕 civilians. Pues qué tampoco enemigos mías de España. Un cambio. Bien del Michelohid. ¿Dónde está el ciervo? Aquí Vale Voy a apagar un poco Porque si bien el animatrónico que tiene el traje Se le evita apagando la luz Así que estoy a salvo Si viniera el ciervo no puedo apagar Porque el ciervo me mata con la luz apagada Espera Eso es Vale Puedo apagar Un poco Son las dos Se ha ido Que vigilará este Uff Las dos son 50% Que complicado va a ser ahorrar batería en noches más difíciles Va a ser complicado Iluminamos al ciervo Son las 3 Se va Y apago Hay que apagar Estaba ahí Sí Enciendo El conejo no se ha movido Perfecto Puedo apagar Tengo que ahorrar Vale No se ha movido Genial Puedo apagar Tengo que encender Es que no se si con la energía apagada puedo cerrar la puerta Igual no funciona Tendría sentido Que no hay nadie Ey Abre la puerta Me despisté Son las 4 Voy a apagar unos segundos Es que si no no llego Con energía Vale Vamos bien Ey Cuidado Viene el ciervo Los dos a la vez No puedo apagar Ahora no me la puedo jugar Si nos dan tiempo extra Si nos quedamos sin batería A lo mejor Llego Pero no lo sé Hay que descubrir si dan tiempo extra Apago Está ahí Se va Pues han venido a la vez Han venido a la vez Porque el que desapareció de las cámaras Era el que lleva el traje Que es el de apagar la energía Han venido a la vez Vale 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 El tema de la batería Es el problema en este juego Vamos a apagar Tenemos que ahorrar Todo lo que podamos Es el gran problema del juego Llegar con Con batería Al final de las noches Ahora creo que voy un poco mejor Ahí está Vamos a apagar un poco Bien Son las 5 Creo que sí vamos a llegar Esta vez Creo que sí vamos a llegar El conejo no se ha movido todavía Boom, boony Vale Tenemos al ciervo Tenemos al lobo Que viene por la izquierda Y por cierto El otro animatrónico El que va trajeado Es un jabalí Vale Es un jabalí Nos faltaba por conocer Qué tipo de animal era Que ya he subtitulado Las primeras partes Las primeras noches Es un jabalí Ahí lo tenemos Uff Están todos Oh Salvado por la campana Venga Vamos acá Por la noche y 4 Madre mía Esto se va poniendo Interesante A ver Tampoco hay llamada Pues no Parece que tampoco Hay llamada Por cierto Ya me he aclarado Con el tema De las cámaras Digamos que los escenarios Es como la parte central Y si vamos A las cámaras De la derecha Llevan Al pasillo de la derecha Por el que viene el jabalí Y el ciervo Sin embargo Las cámaras A partir del stage Para la izquierda Son las que llevan Al pasillo izquierdo Que es por donde viene El lobo Ahí lo veis Que está de camino Así que Ya está Ya me he ubicado Con Vamos a apagar Que está el jabalí Ya me he ubicado Con el tema De las cámaras En el Como si fuera un mapa ¿No? Por así decirlo Ostras Se mueve más deprisa Y se nota Se mueve más deprisa Y se nota Ahí está Nuestro amigo El ciervo Vale Ahora puedo apagar Unos segundos Tenemos que tener cuidado Sobre todo Con la energía Como he dicho 80.000 veces Con este juego La energía Es el auténtico problema Y no olvidar Vigilar al conejo De vez en cuando Está el jabalí Vale Se ha ido Bien 75% De energía Y es la una Uf Es que son noches Muy largas No hay nadie Vamos a mirar al conejo Y vamos a intentar A ver si podemos apagar Si puedo apagar Está el jabalí Hay que tener cuidado Con eso también Vale Al jabalí le afecta La luz en la cara Y al ciervo Apagar la luz Del edificio Así que cuando están ahí Los dos a la vez No puedes jugarte A apagar la energía Del edificio Porque te puede matar El ciervo Por ejemplo Una vez que lo entiendes Es simple Vale Pero son cosas que Hay que tener cuidado Vale Vamos a mirar a Bunny Bunny se ha movido Bunny se ha movido Bunny Se llama Bunny Bunny Vale Vale pues Cuidado Hombre Lo tenemos Lo Lo tenemos Una cámara más cerca Lo cual también Me viene bien Para no perder Tanto tiempo Con el panel de cámaras Pero Cuidado con él Ok A ver Vale Creo que puedo apagar Un poquito Viene El lobo Ahí está Vale Abro Y Pensé que venía O jabalí Están ahí todavía Vale Y el ciervo No puedo apagar Miramos al conejo Ahora sí Ciervo Son las dos Madre mía No tengo batería Ahora puedo apagar Además está el jabalí Al final Al final El endosqueleto No era ningún enemigo Parece Pero sí que lo vi Una vez de pie Lo vimos Algún easter egg Supongo Simplemente Vamos a apagar Viene la de la puerta Tengo que cerrar El lobo Se ha ido Puedo abrir Son las tres Vamos a apagar Es que no tengo Batería No tengo energía Batería Vale Viene el ciervo Atentos Ahora no podemos apagar La energía Vienen los dos a la vez El ciervo antes Iluminamos Vale He empezado con mal pie La noche Con el tema De la energía Pero bueno Lo que pasa es que Es muy tarde ya Son las tres todavía Y tengo un 30% Cierro la puerta Vale Esa imagen es creepy Del conejo En las cámaras Ya son las cuatro 27% Que yo creo que no voy a llegar No sé que tenga mucha suerte Y esté Bastantes segundos Con la energía apagada Tiene el jabalí Así que vamos a apagar Así ahorramos Vale Vete Enciendo Y compruebo Vale Está el conejo por ahí No se ha movido La verdad que Menos mal que el conejo No da muchos problemas Casi ninguno Porque si no Ya sería todo Un caos No se ha movido todavía Qué silencio Cuando apagamos la energía Es una calma tensa ¿No? A ver Viene el ciervo Y el lobo No está Bien No tengo energía A ver Viene el lobo También El conejo Sigue en la cámara Vale Han venido a la vez Ahora puedo abrir la puerta También Y apagamos No me he fijado en la hora No sé si son las 5 Ya Pero no voy a llegar Sí Son las 5 Vamos a apagar Estamos a salvo Vamos a poder Vamos a intentar Eh Aguantar todos los segundos Posibles Vale Esto se acaba 3% Voy a apagar Viene el lobo Y el jabalí El conejo Ya no me importa No lo voy a mirar más A ver Apagó Es el jabalí Genial Y creo que ha venido El lobo también a la vez En la puerta izquierda Sí Ay No me lo puedo creer Salvadísimos Por la campana Madre mía Noche 5 Ya sin un respiro Vale Pues venga Salvadísimos Por la campana Wow Tenemos llamada Hombre Cuanto tiempo Chico del teléfono Tengo que hacer lo mejor Con la energía Así que voy a apagar Es Es una llamada del infierno Genial Ya tenemos a El lobo Vale Primero animatrónico En venir a la oficina En esta noche 5 El ciervo está en la puerta Ostras Se mueven mucho más rápido Vale Vamos a buscar al conejo Menos mal que el conejo No está muy activo nunca Y a apagar Si no hay nadie Hay que apagar Hay que intentar llegar Con un poquito más de energía Que la noche anterior Porque ahora va a ser más difícil Está el lobo Y El ciervo Vale Miramos al conejo Y ahora Apagamos la luz En cuanto se vaya Abrimos Y apagamos Hay que hacerlo así Apagar aunque sean unos segundos Es vital Vale Un vistazo No hay nadie por ahí El conejo no se ha movido Comprobamos otra vez Y apagamos Y así es la mecánica Vale Para poder Llegar con energía Está bastante bien implementado El tema de la energía Es una mecánica más Al final Está el jabalí Por lo tanto Puedo cerrar Digo apagar Y ha venido Y ahora ¿Qué ha sonado? Está el lobo No No se ha movido el conejo Vale El lobo está en la puerta Ahora sí Y el jabalí Otra vez Pues puedo apagar Se ha movido el jabalí Porque el lobo Sigue en la cámara Vale Apagamos Se ha ido Y ahora Está el lobo Vale Abrimos Están los dos Cuidado eh Vale Vale El conejo sigue ahí Genial Vale Despejado Está el jabalí Puedo apagar No hay peligro Uff Son las dos Y tengo un 60 de batería No voy del todo mal Pero tampoco voy Muy bien Está viniendo alguien Que es el lobo Vale A ver Vistazo rápido al conejo Ahí está Y comprobamos las cámaras Y no hay nadie Está el jabalí Uff Espera El jabalí está en la puerta Tengo que apagar Y ahora tengo que encender Porque viene el ciervo Está ahí en la puerta El lobo también Bien Vistazo a Bunny Y atentos a ver quién viene antes No puedo apagar la luz Ciervo Y lobo Bien No se ha movido Genial Estamos a salvo Vamos a ahorrar batería Es un problema la batería Ahí Madre mía Jabalí Puedo apagar la luz Creo que es el que viene Porque el ciervo no estaba Se va Y hay que comprobar al No Ha venido otro Es el lobo Sí Madre mía Menos mal que no me ha matado Vale Vamos a mirar a Al conejo Oh Ah no está Ah y no sé dónde está Viene el jabalí Hay que apagar Eh Boom Bunny Se ha movido Y no sé dónde está Pero tiene que estar En la cámara Debería estar al lado Y no lo veo Eso a lo mejor es que está Un poco oculto En una de las cámaras Pero No me da tiempo A mirar con detalle Así que voy a mirar Todas las cámaras Y espero que cuente Como que lo hemos visto Vale Para que no se mueva más Porque no sé dónde está No sé dónde está Maldito conejo Vienes a fastidiarme El final de la noche Ciervo Son las cuatro Veintitrés por ciento Voy fatal Aunque no sé cuánto tiempo Llevo en las cuatro La verdad Ahí está el lobo Pero ni rastro del conejo Hay que apagar Ni rastro del conejo Nos va a matar Vale Bien Está complicado esto Está complicado Está en la 4B Está en el pasillo izquierdo Justo antes de entrar Y eso es que ha pasado Por ese pasillo Por alguna cámara Y estaba más oculto O algo así Pero ahora tengo su cara En En el monitor Prácticamente Vale Oye Me viene muy bien Porque lo tengo al lado Quiero decir No tengo que mirar más cámaras Por ahí Lo tengo En la cámara de al lado Es el pasillo Por el que viene el lobo De hecho Vale Lo miramos Y vamos a apagar un poco Que ahora estamos a salvo Más o menos Eh 4% Vale Despejado Apago 2% Estoy muerto Esta vez no Va a venir el jabalí Hasta el ciervo Si Eh Me quedé a cero Y Suenan pasos Pero Yo pensé que nos darían Tiempo extra En plan Una pantalla de estas De Que vamos a morir Pero nos dan un tiempo Pero no Se están moviendo todos A nuestro alrededor Así que si me atacan Estoy muerto Estoy muerto Había que haberlo Hecho un poco mejor Con Estoy vivo Milagro Wow Buen trabajo Salvados por la campana Una vez más Increíble Noah Martínez 195 dólares Con 75 Y la fecha es En el año 93 Y bueno Pues eso Boom bunis La compañía Y nuestro cheque Te vemos La próxima semana Eh No creo Vale A what Tenemos una estrella No me lo puedo creer Y hay noche 6 No A ver He estado investigando Y Si superamos la noche 6 Lo que desbloqueamos Es la custom night Pero No hay una pestaña De extras Vale Que es lo que me interesaría Es por lo que me interesaría Superar Una noche 6 Así que como no hay extras Eh No lo vamos a hacer De todas formas Os dejaré por aquí Un pantallazo De lo que es El menú de la custom night Porque ahí vienen Los personajes Y el nombre Tenemos a Boom buni El conejo A derrick Que es el ciervo A bella wolf Que es El lobo La loba Y a wilbur Que es el jabalí Bueno Por hacer unos extras Caseros No por así decirlo Es posible que también Os deje con Una parte aquí Con todos los jamskers Porque no nos han matado Todos los personajes El conejo no nos ha matado El lobo Creo que tampoco Y el jabalí Sí Los ha matado el ciervo Y el jabalí Los otros dos no Bueno pues Vamos el juego por terminado Vale Opinión Como siempre Es un juego simple Es un juego Sencillo en su concepto Vale Es decir Es un fan game Más modesto Más pequeño Con menos personajes Pero está bastante bien Esperaba algo peor No sé Me ha gustado La verdad que me ha gustado Es cierto que no hay nada nuevo Tampoco en cuanto a mecánicas Ni nada de esto Pero está Está bien A mí me ha gustado Vale Sí Personajes Animatrónicos Animales Más o menos Ya hemos visto todo esto No La oficina Las mecánicas Ya lo hemos visto todo No hay historias Solo hay dos llamadas de teléfono Bueno Vale Pero luego lo que es el gameplay Está bien Son noches muy largas Es algo que no me ha gustado Pero el tema de la energía Cómo la implementan con el juego Y cómo tienes que saber Controlar El tema de la energía Para llegar Con Energía al final de la noche De una noche tan larga Eso me ha gustado mucho Creo que es lo mejor Del juego Vale El tema de Apagar la energía del edificio Para ahorrar batería Sobrevivir hasta el final Porque si no Es que es imposible Que llegues con toda la batería O sea Con algo de batería al final Si no apagas Durante las noches Vale Sobre todo en estas noches últimas Que son más difíciles Y luego me ha gustado Cómo se complementan La mecánica Del ciervo Y del jabalí Que son opuestas Ahí tienes que tener cuidado Con los dos Vale Si haces una mecánica Que no es La del Sino la del otro Te mata Vale Cualquiera de los dos Con su mecánica opuesta Así que Eso me ha gustado Tiene un equilibrio Bastante bueno En cuanto a A dificultad Y en cuanto Al balanceo Del gameplay De las mecánicas Y todo esto Bueno Luego tenemos al lobo Que es la puerta Y al conejo Que es mirarle Que tampoco es nada De otro mundo Pero creo que es un juego Sencillo Si le faltan algunas cosas Como la historia Y un poco más de contexto Pero Está entretenido Vale Está entretenido El juego No se ve para nada Mal Y Creo que está Pues eso Bien Entretenido Vale No es un super funking Pero tampoco es una Patata Por así decirlo Así que bien A mi me ha entretenido Y cosas que me han gustado Bastante Nada más Dejad en comentarios Que os ha parecido a vosotros Y nos vemos En siguientes vídeos Saludos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!